Bienvenidos al sorteo 6047, estamos en Cafeterito Noche, para hoy domingo 23 de enero nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte facilísimo, las pegan a prensa al instante, son más de 34 mil millones en premios, y ahora atentos al resultado, esta noche gana el siguiente número, 2077, lo verificamos juntos, ganador el número 2077, 2077, número ganador, delegado confírmenos si eso es correcto, el resultado es correcto, gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Río Sucio, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.